El BRICS, que reúne a las cinco economías emergentes del mundo, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, cada día gana más peso mundial. Y es que este 24 de agosto se anunció que seis países se incorporarán a este grupo. Se trata de Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. A la vez se estableció un protocolo de adhesión para atender y evaluar las solicitudes de una veintena de países que quieren ser parte de este bloque. Pero, ¿por qué tanto interés por el BRICS? Hay tres razones básicas. Primero, porque los BRICS defienden los principios de igualdad, de respeto mutuo, consenso, no intervención, complementaridad, cooperación y apego estricto a la Carta de las Naciones Unidas, que es el instrumento jurídico que fue aprobado por todos los países que crearon la ONU. Todo esto contrasta con lo que proponen Estados Unidos y sus aliados occidentales, que es el llamado orden mundial basado en reglas, donde un país o un puñado de gobernantes pueda mandar sobre el resto de la humanidad e incluso castigarlos si no cumplen con esas reglas que nadie conoce y que ningún país aprobó. La segunda razón es que los BRICS plantean crear una nueva arquitectura financiera que permita romper la dependencia con instituciones financieras como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que a cambio de préstamos obliga a los países a subir la edad de jubilación, a hacer recortes en la sanidad y en la educación y devaluar su moneda, entre otras tantas cosas. Estas famosas recetas han provocado serias crisis sociales en los distintos países donde se han aplicado. En contrapartida, el BRICS creó en el año 2014 un banco de desarrollo que ofrece financiamiento a los países miembros y también a otras economías emergentes o naciones en desarrollo, pero sin condicionamientos, es decir, sin intervenir en los asuntos internos de esos países. Además de esto, el BRICS propone fortalecer las monedas locales de los países miembros y avanzar hacia un sistema común de pago. Todo esto apunta a la desdolarización de la economía mundial. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos ha utilizado su moneda con fines políticos para castigar a otros países y asfixiar su economía cada vez que quiere derrocar a un mandatario. Así lo han hecho con Cuba, Venezuela, Nicaragua, Siria, Irán, Rusia, Bielorrusia y otra decena de países alrededor del mundo. Esto ha hecho que muchos países decidan sustituir el dólar en sus transacciones comerciales como ya lo ha hecho Rusia, China e India. Y la tercera razón es porque este bloque, que tiene un enorme potencial porque representa el 46% de la población mundial y el 37% del PIB global, se ha convertido en un importante espacio de debate donde se discuten los principales problemas y desafíos del mundo. Entre ellos, garantizar que el desarrollo no sea un privilegio reservado para unos pocos, que acabe la coacción económica contra determinados países, que se deje de imponer la mentalidad de la guerra fría, que condena a la humanidad a más conflictos armados, que se respete la diversidad de las civilizaciones para así garantizar una convivencia pacífica, que se promueva la cooperación y no la competencia, para que todos puedan superar la pobreza y el subdesarrollo y que se imponga la diplomacia para resolver actuales conflictos armados, como el de Ucrania. Un conflicto que Estados Unidos y los demás países de la OTAN han apostado por extender y escalar para así debilitar a Rusia y sin importar que pueda desembocar en una tercera guerra mundial. BRICS, cuyo nombre reúne las iniciales de los países que lo conforman, también significa ladrillos en inglés. Muchos esperan que estos ladrillos sean los que logren levantar el nuevo mundo, donde existan varios polos de poder, relaciones respetuosas, sociedades más justas y donde se recuperen los principios del derecho internacional para que ningún país se imponga sobre otro para explotarlo o para hacerlo obedecer.